Hola, yo soy Frida y estoy en los Terribles 2, aunque ni son tan terribles. Y miren, mi mami ya me pone Hoggy's Pull-Ops porque ya no soy una bebé. Y así aprendemos juntas y la pasamos increíble. Porque Hoggy's Pull-Ops son los únicos que parecen calzoncitos de verdad. Tienen el ajuste perfecto, cuentan con laterales abre fácil y tienen la protección justa que necesita para que no ocurran accidentes. Así ya estamos listas para el siguiente paso. Y ella solita los puede bajar y subir. Por eso, seguimos disfrutando esta etapa. ¿Tienes dudas? Visita pullops.com.mx y las resolvemos. Hoggy's Pull-Ops. Aprender juntos los une más.